Y sí, un complemento que me faltó de lo que estábamos viviendo, además de la improvisación, lo mencionó alguien aquí, y es la intolerancia, porque parte de la campaña que el presidente ha tenido es generar más división en el país, generar odio. Él necesita que odien, que odien para proyectarse él de mejor manera. ¿Se imagina usted qué terrible lo que puede haber en su interior, que siente la necesidad de trasladarle al país, que odien al otro, para poder seguir siendo él un presidente que tenga la afinidad de los salvadoreños? Pero él logra enterrar prácticamente a dos partidos grandes. Eso es lo que él se ha propuesto, pero si así fuera, porque sigue hablando de la FMLN, yo reviso, y cada vez que reviso se me dibuja una risa cuando estoy viendo el tuit. Tendencia a la FMLN, el FMLN, el FMLN. Pero, ¿cuál es el amor, odio que tiene con el FMLN? Que necesita estar hablando del FMLN. El FMLN es el trapo que él agarra cada vez que se le derrame el agua. Se le cayó el agua en la mesa, agarra el trapo, el FMLN, el FMLN. No puede ser, hágase cargo de lo que está haciendo y de lo que deja de hacer. Hay que ser serio, responsable, maduro y comportarse como adulto. Porque no puede ser que cada vez que se le da vuelta algo, agarra para limpiar el FMLN. Le está haciendo útil el FMLN, le está haciendo útil el FMLN, fíjese. Y es mentira, es mentira que él se quiera deshacer. Es lo que quiere seguir utilizando para que toda la población diga que todo lo que pasa en este país, hasta la lluvia y si viene un temporal, es culpa del FMLN. Y eso lo que refleja es inmadurez, incapacidad y cero ganas de hacer bien las cosas. Si tiene ganas de hacer bien las cosas, tiene que asumir el reto como propio. Tres años, no son cualquier cosa. Ya raya diciendo que es culpa de cualquiera. Y ha tenido un año, Karina, con una asamblea legislativa sumamente favorable para él. Solo apretar el botón. Ahí no hay discusión, ahí no se toma en consideración a ningún sector. ¿O ha visto usted que llegan sectores a dar la opinión a las comisiones de trabajo? No, no llegan. ¿Usted veía que antes llegaban a la asamblea? Sí, antes llegaban a la asamblea. Antes se recibían los sectores, se escuchaban. Ahora, ni siquiera entrar puede el salvadoreño, tiene que pedirle a un diputado para que lo deje entrar. Porque está blindada la asamblea. No se puede entrar y es la casa del pueblo, supuestamente. Y antes se discutía, se llevaban a las comisiones, a los diferentes sectores, según el tema que se discutía. Pero ahora no. Ahora las dispensas de trámite están como el pan de cada día en esa asamblea legislativa. No puede ser. Una asamblea legislativa que toma la primera acción y es destituir a la sala constitucional. Y destituir al fiscal. Porque van siguiendo el plan que les están dictando desde arriba. Cómo deben hacer las cosas. Por más carácter y más galloncitos que se paren y gritan y hacen su show, pues, ellos tienen que hacer su papel. Por más gallitos que se pongan a gritar, discúlpenme, se ven sin criterio. No tienen criterio. Solo apretar el botón. Apretar el botón y adular. Adular, adular, adular. Ay, qué pena. El ser humano tiene que trascender a esas cosas. Por lo menos, yo siento que usted se considera un ser pensante. Y yo también, Julio, he pasado por la asamblea. Pero he analizado, he pensado, he dado mi criterio, he opinado. Y lo seguiré haciendo en los espacios que esté. Y me parece a mí que es una burla a todos aquellos que le dieron la confianza y lo llevaron ahí. Porque, si bien es cierto, pueden estar en su derecho de tener la afinidad que quieran. Pero que por lo menos disimulen un poco y que le pongan un poco más de discusión a los temas que pasan por ahí. Porque son temas...